Hola, mi nombre es Viviana Rodríguez. Yo soy médica, infectóloga. Trabajo en el IEX ya hace más de 10 años. Soy la coordinadora actualmente del Departamento de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica. Mi vocación por la infectología me llevó al camino de la prevención, de la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. A través de ese camino me encontré con el IEX en la maestría de efectividad clínica y ahí conocí que mi vocación podía tener un poco más de aristas que tienen que ver con la seguridad del paciente, ya que la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud son parte de la seguridad del paciente y por eso decidí empezar a dedicarme más a este tema y hoy me encuentro en la vida dedicándome casi en lo 90% de mi tiempo a la prevención, feliz y tratando de salvar más vidas en este contexto que el problema de la seguridad o el problema de la inseguridad en salud se llevan más de 4 millones de vidas por año en el mundo. Así que esa es mi vida hoy y espero que muchas personas encuentren este camino en el mundo para poder evitar estos eventos que naturalizamos y la investigación, la docencia, la cooperación son las herramientas para llevar a la población más salud y mejores servicios de salud.